a tiempo punto tv te presenta Monclova en minutos las noticias más relevantes de Monclova y su área metropolitana todo listo para iniciar con la convocatoria del premio municipal de la juventud con lo que se pretende motivar a los jóvenes y así contrarrestar los malos sucesos que han ocurrido en los últimos días donde se han envuelto estudiantes Valentina Aranda regidora de juventud y deporte mencionó que los jóvenes necesitan un incentivo y una motivación para sentirse incluidos y es por eso que el premio abarca varias categorías como cultura arte deporte liderazgo social y lo académico cada año hacen un premio de la juventud entonces este sería creemos que la primera edición aquí en Monclova este premio bueno está pensado en todos los jóvenes y de aquí de Monclova tiene varias categorías se va a estar llevando la categoría del logro académico deportes arte y cultura liderazgo social y emprendimiento esto para pues abarcar más jóvenes y que tengamos más inscritos va a haber 8 mil pesos de premio por cada categoría un solo ganador vamos a estarle dando difusión ya sea por medios de comunicación redes sociales va a haber publicidad en toda la ciudad vamos a estar visitando las secundarias preparatorias y universidades tanto públicas como de gobierno consideramos este premio pues muy oportuno dado a los hechos que se han vivido con los jóvenes este porque porque los jóvenes necesitamos una motivación un incentivo de que de saber que estamos haciendo las cosas bien un total de 12 camiones recolectores de basura serán adquiridos por el ayuntamiento de Monclova buscando resolver los problemas que se presentan en algunos sectores de la comunidad y de esta manera garantizar un mayor servicio el alcalde de Monclova Mario Alberto Dávila Delgado mencionó que ya están valorando los recursos para poder hacer la licitación y de esta manera poder comprar los nuevos camiones de basura señaló además que la mayoría de estos camiones serán de boteo manifestando que uno de los propósitos generales de esta administración es pasar del contenedor al bote de basura cuál es la situación que se presenta pues que tenemos pocos camiones de limpieza que los camiones que existen ya están con mucho uso ya tienen un buen tiempo de utilización y que pues nos fallan y que pues eso es más frecuente y nos genera un problema de limpieza en la ciudad sobre todo en el tema de contenedores aparte hay algunos problemas de fluidez económica con el patronato con el que estamos funcionando y que nosotros estamos cumpliendo ordinariamente en los pagos sin embargo esto se ha ido sumando y no se está dando problemas pero qué medidas hemos tomado hemos hecho un programa que se llama por un núcleo limpio y aquí la responsabilidad es de nosotros como autoridades y la obligación a través de los cumplimientos que tienen que hacer uno como autoridad pero también queremos que los ciudadanos nos ayuden en este en este tema no vamos a pedir apoyo a algunos otros departamentos además del sistema de limpieza de contenedores va a apoyar el sistema de limpieza de boteo van a apoyar departamentos que tienen equipamiento como camiones de tres toneladas o camiones de boteo en este caso el departamento de obra pública o de infraestructura reportó desde monclova coahuila para a tiempo punto tv josé cortés